La verdad que contento, un lindo especial, casi 400 kilómetros de carrera, creo que me ha medido bastante bien en la categoría 4x4, llegué en el primer lugar, así que muy contento con el desempeño de la moto, en perfectas condiciones, la Polaris no tuvo ningún problema en ningún momento, anduvimos a un buen ritmo, pero siempre bastante conservador, yo creo que la meta, la clave de estas carreras es tener la mente fría, la cabeza fría y hacer una carrera tranquilo. Mañana tenemos un especial un poco más largo, un primer especial de casi 250 kilómetros que creo que es clave cuidar la moto principalmente, en lo que se pueda salir a atacar un poco más a tratar de escalar puestos en la general, pero contentos por el primer lugar en la categoría 4x4.